...categoría 6, los vinos espumosos y el racimo de bronce. Es para Barbadillo Brut, de Bodega el Barbadillo. Y lo entrega la Marquesa de Llano de San Javier. ...seguimos en esta segunda edición de los premios, los vinos favoritos de la mujer con la categoría 7, los vinos generosos. El jurado profesional ha decidido otorgar el racimo de oro a... ...Solera, en 1847, en el Grupo Mazález Díaz, sí señor, por eso he terminado. ...seguimos en el señor. ...seguimos en la categoría 7, los vinos generosos, con el racimo de plata. Y en esta ocasión es para Tío Pepe, de González Díaz. Le va a tocar otra vez. Don Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y curiosamente, en esta categoría 7, los vinos generosos, el premio al racimo de bronce, en esta segunda edición que era, desierto. Pasamos pues, ya después de haber entregado los vinos elegidos por el jurado profesional, vamos ahora a entregar los premios a los vinos elegidos por el jurado amateur. Son los vinos favoritos de la mujer, el gran premio a madre, el vino de la mujer 2012.